El que tenemos aquí, así como también el color del plumaje. Nuestros ratoneros tienen el plumaje en torno a los pardos oscuros, mientras que con la ropa, como veis, es bastante más clarito. Eso sí, todos cuentan con la misma silueta de alas cortas y anchas y su cola redondeada. Si os fijáis también en su cola, que de ahí viene su nombre, podéis ver que este ejemplar todavía no la tiene en un color tan intenso. Eso es porque es muy jovencita. A medida que vayan pasando los años y vaya a cambiar el plumaje, se volverá, como os digo, mucho más intensa. A ver, y una pregunta para los más chiquitines. ¿Me sabéis decir por qué se llama ratonero? Muy bien, porque caza ratones, ratas, cotillos, forman el 80% de su alimentación, aunque también los podremos ver cazar algunos reptiles, insectos, e incluso en algunas ocasiones algún que otro pajarillo en pleno vuelo. La despedimos también a ella, y fijaros, porque justo de frente a nosotros.